¡Suscríbete al canal! Víctor, encantado de estar aquí otra semana más. Pues bien, bien, estamos bien. No nos vamos a quejar, estamos perfectamente. Bueno, ¿cómo se presenta este verano? Bueno, se presenta con calor, como lo podía ser de otra manera, y por lo menos por mi parte y creo que por parte de muchos de nuestros oyentes y de mucha gente, con una movilidad anormalmente reducida por todo lo que hemos pasado, porque hay que extremar las precauciones incluso ahora que es este verano. Así es que, ya te digo, se presenta caluroso y veraniego, como siempre, pero con un poquito más de cuidado, que es lo que tenemos que llevar. Bueno, a ver si hemos aprendido de todos estos meses que hemos estado metidos en casa, y le damos la espalda a la OMS, diciéndole que nosotros no volvemos a hacer esa segunda recaída, como nos vienen anunciando, que después del verano posiblemente tengamos una. A ver si somos capaces y nos controlamos todos y sabemos contener ese virus. Bueno, pues Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuáles son esas noticias que nos traes hoy? Sí, mira, pues te voy a hablar de una zona determinada del espacio que los investigadores han llamado Westerland 2, que es una zona en la que parece que tiene algunos problemas para poder crear planetas diferentemente de otras partes del espacio, y me ha parecido muy interesante. Ya que estoy en el espacio, te voy a hablar de algo que es la materia bariónica, que es una materia que los científicos, que básicamente está comprendida de protones y neutrones, y es algo muy importante que los científicos parece que han podido censar, le han podido dar un número relativamente acertado de cuánta materia de ese tipo hay en el universo, y luego te detallaré exactamente por qué. Sabes que de vez en cuando también me gusta traer al programa esos proyectos científicos que son españoles, algunos de ellos, la mayoría de los que traigo, y que tienen que ver con la salud y la ciencia unidas en intentar avanzar en algo, y por eso la siguiente noticia será una que se llama mapeo funcional de todo el cerebro, que ha sido una universidad, la Universidad del País Vasco, la que va a ser pionera en esto, y voy a explicarte un poquito a qué se va a dedicar. Luego también vamos a hablar de una especie humana que parece que acaba de ser datada, muy ancestral, ya que la tasa hasta que podría ser de unos 500.000 años, vamos a hablar un poquito de cómo la han encontrado, dónde está, y de qué manera han conseguido dar esa fecha, y luego ya como hicimos en otros programas, y como ya nos pusimos a hablar de esas películas que predecían el futuro, o que tendrían algo que luego en la vida real los científicos han aprovechado, pues ya me puse a escarbar un poquito, y voy a traerte 12 películas que predijeron algunas cosas que hoy en día ya existen, aunque sea todavía bajo mínimos, pero ya empiezan a existir en esas películas, y que cuando esas películas se filmaron no existían, ni muchas de ellas ni siquiera estaban pensadas, y ya que seguía con películas no podía dejar de traerte al final, pues nueve películas malditas de Hollywood, porque ya que me metí en películas seguía escarbando un poco más, y también me pareció por lo menos interesante y curioso citar estas nueve películas que están malditas o han tenido mala suerte, eso ya lo voy a dejar a elección de todos vosotros. Estoy seguro de que todas esas películas nos resultarán bastante interesantes, y a la audiencia les encantará, no me cabe la menor duda. Bueno, pues si te parece, Javier, empezamos a hablar con la primera de las noticias, que se llama Westerland 2, que es, como bien has dicho, es un lugar determinado del espacio, donde el nacimiento de los planetas es un tanto complicado, háblanos, Javier, de esta noticia. Pues sí, mira, como bien has dicho, resulta que tras una serie de observaciones espaciales realizadas con nuestro amigo el telescopio Hubble, se ha determinado el lugar del universo en el que hay más dificultad para la formación de esos planetas. Como bien hemos dicho en el enunciado, se llama Westerland 2, o Westerland 2, y se encuentra a unos 20.000 años luz de distancia de la Tierra. Según un comunicado de la NASA, un estudio de tres años del Hubble sobre esas estrellas en Westerland 2 reveló que los precursores de esos discos que son los encargados de formar planetas que rodean las estrellas están misteriosamente desprovistos de grandes y densas nubes de polvo que en unos pocos de millones de años podrían convertirse en planeta. Lo revelado por la Agencia Nacional del Espacio es que la ubicación dentro de un cúmulo de estrellas es lo que facilita o no esa formación planetaria. Digamos, para explicarlo en unas palabras un poco más sencillas, que las estrellas más masivas y brillantes de un cúmulo se concentran en el núcleo que se encuentra en el centro y que contiene al menos 30 estrellas extremadamente masivas, algunas de ellas incluso con un peso de 80 veces la masa del Sol. Pues bien, su abrasado, la radiación ultravioleta y ciertos vientos estelares similares a huracanes de partículas que además están cargadas difuminan estos discos alrededor de las estrellas vecinas de esa menor masa y dispersan esas gigantescas nubes de polvo que, como ya te he comentado, son ideales para que se formen estos planetas. Según explicó Elena Sabi, que es del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore y además es la investigadora principal de este estudio del Hubble, lo que ella vino a explicar básicamente es que si tienes estrellas monstruosamente grandes, su energía va a alterar las propiedades de esos discos que tiene alrededor y, por tanto, la probabilidad de esa creación de planetas va a bajar. Aun pudiendo tener esa especie de discos, lo que pasa es que las estrellas cambian la composición del polvo en esos discos, por lo que es más difícil, digamos, crear estructuras estables que eventualmente conducirían a planetas. Los científicos creen que ese polvo se evapora en un millón de años o, si no se evapora, que cambiaría su composición y su tamaño tan drásticamente que esos planetas, digamos, no tendrían esas piezas de construcción básicas para poder formarse. La investigadora de la NASA también dijo que las observaciones de Hubble sobre este Westerland 2 les dan una idea mucho mejor de cómo las estrellas de diferentes masas cambian con el tiempo y además cómo esos vientos poderosos y esa radiación de estrellas muy masivas afecta a las estrellas cercanas de menor masa y a esos discos. Las estrellas de menor masa, como nuestro Sol, que están cerca de estrellas extremadamente masivas en el cúmulo, todavía tienen discos y aún podrían acumular ese material a medida que crecen. Pero la estructura de sus discos y, por lo tanto, esa capacidad de formación de planetas parece ser muy diferente de la de esos discos de alrededor de las estrellas que se forman en un ambiente mucho más tranquilo y más alejado del núcleo del cúmulo. Y, como bien dijo ella, esta información es muy importante para construir modelos de formación de planetas y evolución estelar. Nos vamos con la siguiente noticia que hablas de la materia bariónica, también relacionada con el espacio. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué va esta materia? ¿De qué trata esta materia, Javier? Sí, mira, vamos a ponernos primero un poco en contexto. El universo está compuesto por alrededor de un 5% de materia visible. El resto sería materia oscura y energía oscura. El problema era que hasta ahora parece ser que los científicos eran incapaces de encontrar la mitad de esa materia visible, de ese 5%, que los investigadores conocen como materia bariónica. Pues bien, parece que un equipo acaba de censar esta materia por primera vez. La materia bariónica, digamos que es un concepto súper amplio, que además se usa para referirse fundamentalmente a unas cosas que ellos llaman bariones y lectones. Teniendo en cuenta que los bariones engloban los protones y los neutrones, digamos que hablaríamos de las piezas fundamentales para que conforman hoy en día toda la materia que podemos ver y tocar y que conocemos. Pues bien, en los años 70, los cosmólogos sospechaban que esa materia bariónica era escasa en el universo en proporción con la materia oscura. Sin embargo, hasta 1997 no se tuvo realmente un atisbo de esa proporción, aunque sea vagamente exacto. Ese año, tres investigadores de la Universidad de California de San Diego compararon el ratio de probabilidad del hidrógeno pesado, que hay que decir que es una fórmula del hidrógeno, pero con un neutrón extra, con el del hidrógeno común para estimar ese porcentaje de materia bariónica en el universo. Y el resultado fue ese 5% que te he mencionado al principio de la noticia. ¿Cuál era el problema? Pues mira, que otro equipo de científicos se apresuró a hacer notar que esa cifra dada por el primer estudio de Nature era el doble de la materia bariónica que los astrónomos habían sido capaces de estimar mediante observación directa hasta la fecha. Digamos que, en otras palabras, que o los cálculos de ese hidrógeno eran incorrectos o los métodos de observación eran muy limitados. Hay que decir que la respuesta a ese problema nos ha estado evitando durante casi tres décadas, pero hoy en día, por fin, parece que tenemos una respuesta. Y la respuesta, para empezar, era que nuestros métodos de observación eran muy, muy limitados. En realidad, digamos que la culpa no pueden tenerla los astrónomos. ¿Por qué? Pues mira, la materia bariónica es fácil de ver cuando la forman estructuras visibles, y además desde muy lejos, ¿no?, como serían estrellas o grandes nubes de gas. Pero eso solo es una pequeña parte del total. La materia que forma esas tenues nubes y filamentos entre galaxias que prácticamente son invisibles es mucho más compleja de detectar por métodos convencionales. Pues bien, un equipo de astrónomos de la Universidad de Karting, en Australia, ha utilizado un método para detectar esa materia bariónica. En esencia, se trataría de las ráfagas rápidas de ondas de radio como estaciones de medición. Las ondas rápidas de radio, que sus siglas en inglés si no recuerdo mal, parece que son FRB, son fenómenos extraordinariamente energéticos que a menudo tienen su origen en estallidos de rayos gamma provenientes de agujeros negros o en estrellas tipo pulsar. El caso es que el equipo que se ha dedicado a estudiar esto ha empleado un instrumento que se llama C, de casa, SIRO, del radiotelescopio ASCAP, que está en Australia, para medir esa dispersión de las ráfagas rápidas de radio por el universo y medir así la distancia a la que se origina la ráfaga y calcular la densidad de la materia bariónica en el universo. La técnica parece confirmar que los otros estudios anteriores solo teorizaban, porque parece ser que aún nos queda mucha materia por detectar el universo. Hay que decir que aún así, después de este estudio, es difícil saber si el censo de esta materia acabará siendo de verdad ese 5%, como adelantaban en 1997, pero ahora que hay una nueva forma de medirlo, esperamos que lleguen a ese porcentaje, por lo menos que sean más aproximados a la verdad y nos vayan contando más cosas sobre ese porcentaje de la energía que podemos ver. Así es que, ni hablar Víctor tiene que descubriremos con el tiempo del alto porcentaje que nos quedan, ahora le damos, del 95% de la materia es la energía que todavía no somos capaces de ver en el espacio. En la próxima noticia, Javier, comentaste que ibas a hablar de un invento, de un descubrimiento que han hecho aquí en España, Producto Nacional, y era sobre el mapeo funcional de todo el cerebro. Cuéntanos, ¿cómo han hecho esto? ¿Para qué han hecho esto? Pues sí, mira, digamos que para empezar ahora mismo es un proyecto, pero sí que tiene visos de ser algo muy gordo porque mira, esto trata en una, sobre todo el principal valedor de todo esto es la iniciativa Brain. La iniciativa Brain hay que decir que es el buque insignia en el ámbito de la ciencia que además fue impulsado por la administración Obama en Estados Unidos y que otorga subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigaciones pioneros. Pues bien, digamos que le ha tocado en el centro de Achucarro del campus de la Universidad del País Vasco en Leyoa. Este proyecto colaborativo dirigido por el investigador doctor Mazair Hassan persigue abrir nuevas fronteras en el mapeo y en el seguimiento de los circuitos cerebrales que participan en los procesos cognitivos así como en algunas enfermedades. Más allá de la investigación básica, este ambicioso proyecto tiene como objetivo abrir ciertas oportunidades únicas para probar y rastrear el efecto de la terapéutica en la dinámica del circuito de todo el cerebro para el tratamiento y la cura de algunas disfunciones cerebrales relacionadas con este circuito y así proporcionando inmensos potenciales para abordar diversas enfermedades del cerebro humano en el futuro. Este proyecto va a catalizar la colaboración que ya existe entre tres centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación como son el CIC Biogain Guium de Donosti en San Sebastián con el doctor Pedro Ramos Cabrera al frente y el Instituto de Investigaciones Sanitarias Biocruces en Vizcaya con el doctor Jesús Cortés Díaz. Ambos son investigadores de este campus que es el Iberbásque. El Instituto Nacional de la Salud que es la agencia financiadora de la iniciativa Brain ha otorgado una ayuda de 300.000 euros para el lanzamiento de este proyecto exploratorio que espera alcanzar sus primeros frutos para mediados de 2022. Digamos que esto lo que va a tratar es que para comprender cómo el cerebro genera diferentes fenómenos neurobiológicos sería necesario revelar los patrones de activación a gran escala de todos los circuitos cerebrales implicados en el aprendizaje y esa evolución que lleva en el tiempo. Para alcanzar este objetivo el principal desafío sería rastrear la actividad de todas las células en todo el cerebro mientras se realizan ciertas tareas específicas. Hay que decir que ninguna tecnología existente hasta hoy en día ha logrado este objetivo. La resonancia magnética funcional permitiría registrar la dinámica de oxigenación de la sangre del cerebro pero con el inconveniente de que no es capaz de medir directamente esas variaciones en la actividad neuronal. Esta técnica que se utiliza de manera habitual en el diagnóstico médico no tiene suficiente sensibilidad para medir esa actividad cerebral y poder así realizar estos mapas funcionales. Así que el proyecto ideado por el doctor Mazahí Hassan se basa en crear un nuevo método para ese mapeo de actividad en el cerebro utilizando ciertos indicadores magnéticos codificados genéticamente que se podrán activar o desactivar como si fueran interruptores. La iniciativa BRAIN dirigida y financiada desde el Instituto Nacional de la Salud que hay que decir que es una de las agencias financiadoras de la actividad científica de la administración en Estados Unidos cuenta con una convocatoria internacional en la que apoya proyectos e investigaciones innovadoras impulsados por tecnologías nuevas y que además aspiran a tener un impacto transformador en el proceso y el conocimiento del cerebro humano. Hay que decir que estas convocatorias son altamente competitivas y además están abiertas a investigadores de todo el mundo. Este proyecto del doctor Mazair es el primero que se obtiene desde un centro de investigación del Estado y va a permitir que todo el proyecto se desarrolle en el País Vasco con esta financiación americana. En la siguiente noticia que sería la cuarta vamos a hablar de una especie humana ancestral de aproximadamente medio millón de años nos dijiste. Lo curioso de esto es que bueno, yo te pregunto ¿esta especie nueva humana descubierta podemos asegurar o creer o decir que es anterior al Australopithecus? Porque de ser así la verdad tendríamos que reescribir de nuevo la historia. Claro, nos metemos en una horquilla de tiempo Víctor además que podría estar ahí porque el periodo estimado por los científicos en esta población fantasma y lo voy a poner población fantasma entre comillas oscilaría entre unos 360.000 a un millón de años en África. Pero esto viene datado porque sus genes todavía existen en las personas de hoy en día así que nos podríamos poner en ese caso ¿sí? Bueno, pues cuéntanos ¿cómo han llegado a... ¿cómo han conseguido hallar esta nueva especie humana, Javier? Pues sí, mira, la evidencia de estos antepasados humanos desconocidos llegó cuando los investigadores analizaron genomas de las poblaciones de África Occidental y descubrieron que más de una quinta parte del ADN parecía deberse a un miembro de la familia que ya estaba desaparecido. Según explicó el doctor Erriram Sankararaman en la zona de África Occidental que ellos mismos analizaron todos tienen un antepasado de esta misma población arcaica desconocida. Este experto que es un experto en biología computacional que ha dirigido varias investigaciones en la Universidad de California de Los Ángeles o de los Estados Unidos explicaba que a diferencia de hoy el mundo ha sido habitado por varias especies o subespecies de humanos y cuando lo hacían obviamente era normal que se aparearan. Así por ejemplo los ciudadanos europeos modernos tenemos genes de neandertales en el ADN mientras que por ejemplo los australianos indígenas polinesios o malayos tienen genes de Denisova que como deberíamos saber todos porque es algo importante para nuestra especie es una especie de homínido descubierto en la cueva de Denisova en Siberia pues mira estudios anteriores ya señalaban la existencia de otra antigua especie humana en África pero sin fósiles o ADN que lo demostraran simplemente los investigadores no tenían forma de profundizar en eso que para ellos era una sospecha pues bien este profesor Esriram y Adundur Basula han obtenido 405 genomas de 4 poblaciones 2 de Nigeria 1 de Sierra Leona y 1 de Gambia y utilizaron técnicas estadísticas para analizarlos comparados con los genes de DNA de Dertal y de Denisova concluyeron que las características del ADN procedían de una especie desconocida de humanos arcaicos además según subrayaba el profesor Enriram en una declaración que hizo A The Guardian parecía que habían tenido un impacto sustancial en los genomas de los individuos que estaban analizando hoy en día y que representaban entre el 2 y el 19% de esos ancestros genéticos la investigación continuará tratando de entender mejor esta población fantasma que los científicos además estiman que tendría alrededor de unos 20.000 individuos según nos subrayó un antropólogo que es John Hawks de la Universidad de Wisconsin de Madison este momento obviamente como no podía ser de otra manera es un momento muy emocionante porque todos estos estudios abren una ventana que muestra que hay mucho más que aprender sobre los antepasados de lo que ya nos creíamos ahora saber quiénes fueron estos antepasados cómo interactuaron y dónde existieron impulsará el trabajo de campo para descubrir esos fósiles y restos arqueológicos que nos darán una prueba definitiva de que esta especie estuvo ahí y ya como hemos comentado al principio entre 360.000 y un millón de años con lo cual puede ser la más antigua descubierta hasta hoy en día en la próxima noticia nos vas a hablar de 12 películas que predijeron el futuro hace poquito ya trajimos aquel metal líquido que hacíamos alusión a la película Terminator que creo que podríamos meter esa película perfectamente en este contexto pero bueno cuéntanos a ver cuáles son esas películas que han predecido este futuro Javier claro claro todo viene a raíz de esa película que comentamos en ese programa ya me puse a investigar un poco porque ya como te dije que tuvimos esa ese efear pensando que eran las películas lo que se había basado eran los científicos los que se habían basado en las películas o eran las películas los que se habían basado en los científicos y dijimos que había un poco de cada pues mira ahora te voy a traer cosas de películas que cuando pasaron en las películas algunas no a lo mejor estaban un poco esbozadas hasta lo que ha sido hoy en día el producto final pero había otras que ni siquiera estaban pensadas mira voy a hablarte por ejemplo para empezar voy a hablarte de Minority Report Minority Report es esta película de de Steven Spielberg ¿no? de que sale Tom Cruise y que toca esa que podían predecir los crímenes pues bien no voy a hablarte de que han creado esa máquina que predice los crímenes con esa gente que eran paragnostas metidos en una en una especie de piscina y pensando todos a la vez no pero sí que es verdad que esta película de Steven Spielberg mostraba un mundo con anuncios personalizados según el público que estaba mirando pues bien se adelantó en eso y además también se adelantó al reconocimiento de gestos que se puede usar hoy en día en algún que otro ordenador incluso en alguna videoconsola por ejemplo cuando hablamos de consolas que utilizan tus gestos de movimiento para hacer cualquier tipo de cosas eso en el año 2002 era bastante raro también voy a comentarte una película de 1998 que es tienes un email esa película de Tom Hanks y de Meg Ryan que era una comedia romántica en la cual se hablaban por email pero que pasaba pues que se odiaban en la vida real pero se amaban por correo electrónico así que lo que predijo esa película era esas citas online que hoy en día son moneda corriente pero en 1998 ni siquiera estaban cerca de ser pensadas otra cosa de la que te voy a hablar pues mira voy a hablarte de otra película de 1990 Destino Final aunque hay que decir que hoy en día el invento por llamarlo de alguna forma está en fase de pruebas todos sabemos bien que los vehículos sin motor además hemos visto hemos hablado ya varias veces de eso en los programas los vehículos sin conductor están cada día más cerca pues bien en 1990 esta película de Arnold Schwarzenegger y de Sharon Stone predijo ese desarrollo de tecnología en los taxis cuando lo que lo conducía era un robot y no había ninguna otra persona hablamos de esa película tiene muchas más cosas pero cosas que han sido factibles hoy en día también te voy a hablar de la película de la red de 1995 en esta película digamos que sería otra predicción sobre internet esta película con Sandra Bullock giraba en torno al robo de identidad algo que hoy en día es muy común pero ya te puedo decir Víctor que era muy raro que alguien supiera de qué estábamos hablando al hablar de robo de identidad por internet en 1995 ahora voy a dar un salto hacia atrás bastante extraño me voy a ir a Blake Runner en 1982 y hay que decir que como todos la mayoría de aficionados al cine de ciencia ficción como soy yo o como mucha gente porque además esta película digamos que es una película de culto entre comillas y mucha gente la habrá visto en este clásico de ciencia ficción todo es futurista pero algo de lo que pasa en esta película se ha cumplido pues voy a decirte que sí y aunque hoy nos parezca una de las cosas más común del mundo esas enormes marquesinas de anuncios publicitarios a todo color y a todo neón hay que decir que no eran conocidos a comienzos de los años 80 aunque hoy en día sean muy plausibles y esté a la orden del día voy a irme un año más hacia adelante y voy a hablarte de una película que se llamaba Juegos de Guerra de 1983 Matthew Broderick que era solo un niño cuando protagonizaba esta película que predecía el futuro ¿y cómo lo predecía? pues bien guerra cibernética y jaque en 1983 que es de cuando era la película hay que decir que no eran palabras que ni siquiera sonaban conocidas en un mundo que apenas estaba empezando a descubrir lo que vienen a ser los ordenadores modernos entre comillas que hablamos de 1983 ahora voy a saltarme unos cuantos años más para adelante y voy a hablar de una película que puede parecer absurda la película de Super Mario Bros porque hay que decir que el popular videojuego de Super Mario Bros llegó a la pantalla y con actores de carne y hueso aunque no sea una película digamos demasiado buena entre comillas y no voy a calificarla ni de buena ni de mala pero lo que pasa es que yo creo que nadie nunca incluso yo creo que si alguien la consigue recordar hay que decir creo que no lo recordará pero por ejemplo voy a decirte que no se imaginó que por ejemplo que se anticipara al mayor atentado terrorista de las últimas décadas porque en un fotograma de esta película están las dos torres gemelas una destruida y la otra llena de humo las dos están ardiendo voy a hablarte de otra también de 1997 cara a cara que esta es la película en la que John Travolta y Nicolas Cage digamos que sonaba delirante en el envoltorio de la película ese elemento fundamental que era trasplantarse la cara pues bien voy a decirte que hoy el día sin entrar en detalles esa técnica existe y eso se puede hacer se puede hacer un trasplante de cara ahora me voy a ir a regreso al futuro regreso al futuro que hay que decir que no podía faltar en este listado de películas que han predicho o predijeron el futuro hay que decir que no todas sus predicciones se cumplieron obviamente pero hay otras que sí Víctor y voy a decirte por ejemplo que ciertos gadgets que podemos llevar puestos hoy en día como accesorios que existen en la actualidad ya existen en esa película como podía ser un reloj pulsera inteligente y esas gafas que llevaban en la película que podrían ser perfectamente en más son muy parecidas a esas gafas tecnológicas desarrolladas por Google además la segunda parte de la trilogía también predijo el cine en tres dimensiones cuando nuestro protagonista veía un tiburón que simulaba atacarlo desde la marquesina de un cine ahora voy a ir un poco más hacia adelante me voy a ir a 2007 en la película Soy leyenda que es una película protagonizada por Will Smith y hay que decir que durante una toma del film se puede ver un cartel de en una de las en uno de los edificios grandes que sale en el que se anuncia una película la película que se anuncia es Batman contra Superman que hay que decir que fue estrenada en 2016 pero esto no tiene una explicación que no obedece simplemente a una fantasía de quien armó ese set el director del film de 2016 explicó que el director y guionista de Soy Leyenda estaba escribiendo en aquel entonces una primera versión de lo que sería ese encuentro de superhéroes de DC y por eso decidió agregar ese cartel en la película que además hay que decir que fue muy parecido al cartel de la película del año 2016 ahora me voy a ir otra vez un poquito más para atrás porque voy a hablarte por ejemplo de Odisea del Espacio 2001 Odisea del Espacio hablamos de una película de 1968 esta famosa película de Stanley Kubrick mostraba algo que hoy en día ya parece normal y que es inteligencia artificial y que predijo pues por ejemplo las videollamadas que obviamente estaban impensadas en el año del estreno del film recordemos 1968 ahora voy a ver una comedia y por último ya para acabar y aunque parezca estúpido voy a hablar de Aterriza como pueda 2 de 1982 pues bien en esta delirante comedia contra todo pronóstico te voy a decir que se anticipó el futuro al mostrar escáneres de cuerpo completo en los aeropuertos esta tecnología aún no se usaba en aquel tiempo y se incorporó a la seguridad aeroportuaria muchísimos años más tarde así que para que veas que muchas veces es como lo que estuvimos hablando en el programa anterior ya no solamente los guionistas de películas preguntando a los científicos sino a los científicos viendo qué había pasado en algunas películas y llevando realidad a la realidad hoy en día bueno pues ahora vamos con la última noticia que también trata de películas pero vas a hablar sobre 9 películas malditas de Hollywood ¿cuáles serían estas Javier? ¿por qué están malditas? si mira lo de malditas ya te he comentado al principio que ya voy a dejarlo a la elección de cada uno si es porque al final en una película interviene mucha gente y puede ser un cúmulo de catastróficas desdichas entonces cada uno luego que elija pero como bien saben el género de terror da para mucho muchísimo casas malditas masiones encantadas cementerios edificios hospitales colegios tenemos absolutamente de todo pero sí que es verdad que hay algunas películas de Hollywood que han sido objeto de como ya te he dicho mala suerte una maldición incluso voy a decirte que no todas son de terror lo que pasa es que sí que hay algunos casos que son de lo más curioso y que bien pude leer en una página que se llama el regidor de cine y que me pareció muy curioso porque hay algunas que tienen tela y para esta última noticia digamos que he extraído nueve la primera la voy a colocar en Poltergeist en 1982 y ya voy a decirte que maldita la película y además maldita la trilogía porque la maldición de Poltergeist digamos que no dejó títere con cabeza en ninguna de sus películas aunque parece que la maldición no ha afectado a este remake bien y por qué surgió la maldición pues sencillamente porque se dice que en algunas escenas se usaron cadáveres humanos concretamente en una escena en la piscina realmente si te paras a pensarlo lo que tuvieron que pasar algunos de los protagonistas que intervenían o que salían en pantalla con estos cadáveres tuvo que ser de armas tomar digamos que la primera en sufrir las consecuencias de aquella mala decisión en cuanto a esos elementos de atrezo fue Dominic Dune que era la hermana de la protagonista en la película la intérprete sufrió una agresión de su exnovio que trató de estrangularla y además acabó dejándola en coma irreversible por falta de oxígeno al cerebro apenas unos días después de entrar en coma hay que decir que fue desconectada por decisión de los padres y los médicos y la chica murió después llegó el turno de la dulce y de la entrañable carolán en la película que en realidad se llamaba Hidero Rourke pues tras terminar de rodar la tercera entrega de la trilogía con apenas 12 años de edad murió tras sufrir un ataque cardíaco debido a un choque séptico provocado por una estenosis intestinal que los médicos parece ser que no diagnosticaron correctamente Oliver Robbins que en la película era Robbie Freeling tuvo más suerte que de su compañera de reparto sin embargo se sabó de morir estrangulado por ese payaso de robot que aparecía en la película y que lo estrangulaba y no murió gracias a la intervención rápida de Steven Spielberg que consiguió liberarlo porque parece que el payaso no acababa de funcionar muy bien tiempo después moría Julian Beck que debía aparecer en la secuela de Porter Gaze pero murió a los 60 años a causa de un cáncer de estómago y para cerrar esta lista de trágicas muertes originadas por Porter Gaze está la de Wilson voy a decir que Julian Beck que era el que debía aparecer en la secuela de Porter Gaze perdón que no lo he comentado es ese cura que cantaba esa canción tan aterradora y que tenía esa mala pinta cuando la niña lo veía y como ya te decía para cerrar la lista de estas muertes trágicas no originadas en esta trilogía de Porter Gaze está Will Samson que en la secuela daba vida a un médico indio y que murió a los 53 años por ciertos problemas post-operatorios así que sí que es verdad que las dos últimas muertes como que se dejan en el aire para que cada uno piense si han sido o no obra de esta maldición de Porter Gaze pero esta película tuvo muy mal fallo me voy a pasar a la siguiente y como no en esta lista tenía que estar El exorcista de 1973 lo primero de todo hay que decir que El exorcista es la adaptación cinematográfica de la novela de terror de William Peter Blatty de la cual se basa en un caso real de una supuesta posesión demoníaca a un niño de 14 años y ya a partir de aquí pues nos podemos esperar a cualquier cosa incluso voy a decirte que ya antes del comienzo del rodaje porque ya tuvo que posponerse debido a que se produjo un incendio en el decorado de la casa y sabes que fue lo único que no se quemó pues la habitación de Regan la madre de Regan en la película Ellen Borstein sufrió un fuerte daño en la espina dorsal en la escena en la que es lanzada contra el suelo por su propia hija por Regan el golpe hay que decir que la dejó tocada de por vida y los gritos de dolor que se escuchan en la película son reales hasta que sumarte sumarle la muerte de varios actores entre ellos John McGorwan y Basilica Malyeros que murieron estando la película en postproducción y casualmente los personajes a los que interpretaban también morían en la película y además hay que añadir la muerte de siete miembros del equipo algunos por causas extrañas incluso uno de ellos que era un celador me parece que era un celador al que incluso habían disparado y no te creas que aquí acaba la cosa porque también también se relaciona el exorcista con la muerte del abuelo de Rindable de Regan el hermano de Max Bonsaido que murió el primer día de rodaje y la desgracia que sufrió Mercedes McEmbridge que era la actriz que daba voz al demonio como sería a Regan pues bien su hijo durante la grabación de la película mató a su mujer y a sus hijos y después se suicidó y hay que decir que todo esto pasó incluso después de haber llevado un cura a bendecir el set de rodaje porque si no podríamos pensar que la desgracia podría haber sido incluso mucho mayor también te voy a hablar de la profecía de 1976 y parece que ahora que no llevamos muchas llevamos tres pero lo que parece que queda bastante claro es que con el diablo no se juega pero como la gente se atreve a todo la maldición de la profecía también tiene lo suyo incluso no sé si decirte Víctor que un poquito más que la del exorcista los aviones en los que viajaban el actor Gregory Peck y el guionista de la película fueron alcanzados por un rayo con una diferencia de varias horas debido a estos incidentes el equipo de producción optó por alquilar un jet privado total que no subieron en él y menos mal porque al poco de despegar se estrelló contra un vehículo que como no acabó con la muerte de la mujer del hijo con la mujer y el hijo del piloto también es verdad que es realmente curioso que los productores de la película sobrevivieron una bomba colocada en el hotel en el que se alojaban por el grupo terrorista la bomba fue puesta por el grupo terrorista Ira aunque seguro que con esto ya nos quedamos un poco ahí ahí voy a decirte que John Richardson que es el encargado de los efectos especiales de la película sufrió un accidente de coche junto a su asistente Liz Moore que murió decapitada lo macabro de todo esto es que la escena era prácticamente similar a la rodada por Richardson a la para añadir también que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 66,6 de la ciudad de Omen porque quiere decir que el título original de la película en inglés es de Omen y solo por añadir algo más que también hubo ataques y muertes por animales el encargado de los rock bailes que se ven en la película fue atacado por ellos y otro de los encargados de los animales en la película fue devorado por leones porque la puerta de la jaula estaba abierta misteriosamente ahora voy a hablarte de una película de 1969 que es El bebé de Rosemary la causa de esta maldición en el rodaje del bebé de Rosemary parece ser que reside el que la película se firmó en el edificio Dakota el cual como muchos de nuestros oyentes sabrán es considerado por la gran mayoría como uno de los edificios más malditos y es que el edificio tiene una historia más que negra rituales satánicos rituales de magia negra mujer, brujería fenómeno el porter gays y asesinatos tan famoso como el de John Lennon pues bien con todos estos antecedentes lo que vino pues ya más o menos la gente se puede hacer una idea el primero en morir a consecuencia de la película fue el compositor de la banda sonora que era Christoph Comeda la causa fue un coágulo cerebral caso muy similar por la que murió uno de los personajes de la película que puede ser coincidencia puede ser aunque lo realmente trágico fue lo sucedido la pareja del cineasta Roman Polanski que era la actriz Sharon Tate la intérprete tenía tan solo 26 años y como todos conoceremos estaba embarazada de ocho meses y medio se encontraba en su residencia cuando cuatro amigos fueron cuando cuatro amigos perdón cuando fueron se encontraba en su residencia con cuatro amigos cuando fue asesinada por la secta de Charles Manson ahora me voy a ir a otra película que se llama La dimensión desconocida que es de 1983 la desgracia se produjo durante el rodaje de una de las secuencias y en ella el famoso actor Big Morrow debía filmar junto a dos niños de siete y seis años que eran Mike Dean y Rin Shin Ji Chen el helicóptero que sobrevolvaba el set de rodaje llevaba una altura bastante baja por lo que no pudo evitar ciertas explosiones pirotécnicas que ocurrían en la escena y acabó estrellándose hay que decir que las hélices decapitaron al pequeño Mika y a Big Morrow mientras que Rin murió aplastado pero hay que decir que como contraparte y como muy raro los conductores del helicóptero no sufrieron daño alguno voy a cambiar otra vez de película y voy a hablarte de Rebelde sin Causa de 1955 y por qué esa etiqueta de maldita pues eso se debe a que los actores más talentosos y jóvenes que participaron en la película no llegaron a los 45 años la primera víctima que se cobró esta maldición fue James Dean de 24 años el mismo año del estreno sufrió un grave accidente de coche cuando bajaba en dirección a Paso Robles él murió aplastado pero su compañero sobrevivió aunque se comenta que aquel coche que conducía que era un Porsche 550 Spyder tenía algo oscuro que no le gustaba a nadie y eso ya lo dejo para que cada uno pueda intenta investigar un poco o busque alguna relación a por qué no le gustaba a nadie el siguiente morir de esta misma película fue Nick Adams en 1986 con 36 años por sobredoses de medicamentos que tomaba bajo prescripción facultativa aunque no acabó de aclararse si fue suicidio o asesinato pocos años después el siguiente en sufrir la maldición de rebelde sin causa fue San Mineo que con 37 años fue asesinado de varias puñaladas cuando volvía a su casa y en ese momento hay que decir que ya no se encontraba haciendo películas sino que estaba inmerso en un proyecto teatral y la última a morir fue la actriz Natalie Wood en 1981 y las causas de su muerte hay que decir que hoy en día siguen siendo un misterio es más el caso se reabrió en 2012 para finalmente volver a cerrarse como causa de la muerte indeterminada el cuerpo de la actriz apareció a las 8 menos cuarto de la mañana el día siguiente de haberse caído por la borda de un barco en el que celebraban el fin del rodaje de una película llamada Proyecto Brainstorm según la autopsia murió ahogada con heridas en brazos y piernas y con una pequeña abrasión en la mejilla izquierda voy a por la séptima que es Vidas Rebeldes de 1961 denominada también como el último western Vidas Rebeldes fue la última película en la que participaron Clark Gable Montgomery Cliff y Marilyn Monroe Gable que ya estaba muy enfermo cuando rodó la película moría poco después de acabar el rodaje un año después moriría Marilyn Monroe debido a una sobredosis de Nembutal según la versión oficial por supuesto no voy a entrar en accidente asesinato o suicidio y finalmente el último morir fue Montgomery Cliff que murió en 1966 debido al gran consumo de alcohol y drogas que llevaba manteniendo durante muchísimos años como penúltima te voy a hablar del conquistador de Mongolia que es de 1956 y aquí la causa de esta maldición siempre entre comillas se debe a que el rodaje se llevó a cabo cerca de un campo de pruebas nucleares en el desierto de Utah las consecuencias fueron que más de los 220 integrantes que participaron en la afirmación 91 de ellos desarrollaron algún tipo de cáncer en la década de los 80 y 46 murieron por esta causa en 1975 la protagonista del film que es Susan Highward murió a causa de encarce cerebral John Wayne moriría poco después en 1979 debido a un cáncer generalizado el director de la película Dick Powell murió también de cáncer poco después de terminar la película y el actor mexicano Pedro Armendariz se suicidió cuatro años después cuando le diagnosticaron un cáncer de riñón terminal y por último voy a acabar con un clásico que a mí me ha encantado mucho desde muy pequeño y que voy a hablarte de Superman en 1978 y digamos que aquí más que la propia película lo que parece arrastrar la maldición es interpretar al propio personaje de Superman porque hay que decirte que el primero en encarnar al ciudadano de Krypton fue George Reeves en la serie de televisión de los años 50 y que fue encontrado muerto de un disparo el siguiente en ponerse la capa roja fue Christopher Reeves que sufrió un accidente montado a caballo causa por lo cual lo dejó parapléjico hasta que murió en 2004 y por su parte otra de las afectadas en esta maldición de Superman fue Marcotte Keider que interpretó a Lois Lane pues desarrolló un trastorno de bipolaridad del que se pudo recuperar en cuanto a Richard Prior que fue a quien vimos en Superman 3 le diagnosticaron esclerosis múltiple y esto puede que fueran motivos suficientes para rebautizarle como el hombre de acero se me viene a la cabeza el hijo de Bruce Lee Brandon Lee que también podríamos decir quizás que está esa película también maldita porque él murió a causa de un disparo el cuervo efectivamente nadie nadie sabe quién puso esa bala de verdad dentro de esas de fogueo y a día de hoy la única historia es que él ha muerto y su asesino o asesina sigue libre sí además de muchísimas más que nos hemos dejado en el tintero porque es lo que te he dicho al principio al final interviene tanta gente en una película que hay algunas veces que obviamente pues simplemente puede ser casualidad o mala suerte pero hay algunas que sí que parece que arrastran mucho cosas que pasaron que no tienen por qué ser normales o que de hecho no son normales y bueno ahí queda cada uno ya donde lo quieran casi ya como ya te comentaba al principio mala suerte maldición de la película una serie de catastróficas de dichas no sabemos efectivamente llámalo X pero las casualidades están ahí y son muchas casualidades juntas demasiadas quizás diría yo Javier pues muy interesantes como siempre te digo estas noticias y muy variables muy variantes perdón desde luego como como hagamos de poder ver con estas películas tanto las del futuro como las de Hollywood algo anómalo y distinto a lo que sueles hacer habitualmente así que muy bien muy bien muy bien y seguramente nuestra audiencia también las acoja con las mismas ganas con las que la he acogido yo desde luego así que nada Javier que tengas una muy buena semana y muchas gracias por contarnos estas noticias y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo nada gracias a ti y a todos los oyentes que sabes que para mí es un placer traerte las noticias todas las semanas un abrazo Víctor un abrazo Víctor un abrazo Víctor